Brindándoles un fuerte aplauso a todo el personal de Sardín de Niños, que con mucho cariño les hicimos este evento para que los niños se descarguen las cosas. En este día, llegamos al término de un año más de alegría, de esperanza, de gratitud y de fortaleza, que significa el haber concluido un periodo de esfuerzos y alcanzado un 30 años en su preparación. Es así como terminamos esta ceremonia, agradeciendo a todos ustedes su amable asistencia y deseándoles que tengan una muy buena mañana. Muchas gracias por su asistencia. Nada más recordarles que la entrega del documento va a ser el día lunes 9 de 10 a 12. Único día, por favor. En caso de que no puedan, regresaremos el día 6 de agosto, ya va a ser personal aquí, para que pasen a recoger su documentación. Gracias. Gracias.